¿Por qué no soy yo? No puedo estar, que te molesta mi arma arriba, porque me diste un bajo lugar, porque mi amor me despreciaron, y pisotearon en la iglesia. No puedo estar, que te molesta mi arma arriba, porque mi amor me despreciaron, y pisotearon en la iglesia. Y me quieres que regresas. No puedo estar, que te molesta mi arma arriba, porque mi amor me despreciaron en la iglesia. No puedo estar, que te molesta mi arma arriba, porque mi amor me despreciaron. No puedo estar, y así no pienso volver atrás. No puedo estar, que te molesta mi arma arriba, porque mi amor me despreciaron en la iglesia. No puedo estar, que te molesta mi arma arriba. No puedo estar, que te molesta mi arma arriba, porque mi amor me despreciaron. Gracias.